¡Suscríbete al canal! La polla con cebolla Pero un youtuber llamado Angel Sart Que creo que se inspiró de este dibujante Me habló por contacto de Instagram hace mucho tiempo Y me dijo que por favor yo también quería hacerme un dibujo Yo le dije que estaba bien pero luego subí a su canal de YouTube Y ya aparentemente salió el video Y wow, o sea no he visto todavía el resultado Es la primera vez que lo voy a ver yo con ustedes Vamos a reaccionar a este video a ver que tal Y a ver que tal sale Porque no he visto nada O sea no sé nada, no sé como graba este Y va a ser la primera vez que hacemos un 2.0 Así que nos dirigimos a la computadora Y a ver al Sonic Es la primera vez que hago algo así Un 2.0 en la computadora Ahorita mismo estoy grabando con mi historia de grabación Pero bueno, vamos a iniciar Porque es la primera vez que hago todo esto Así que, dentro video Hasta todo la intro está bien Wow, y ahí se muestra Sonic Wow Que buena canción O sea, está bien que los artistas hagan esto Porque creo que en mi opinión que hay muchas artistas Que tienen mucho talento y muy bueno Pero es la primera vez que veo a un artista hacer el dibujo O sea, y miren como Si se dan cuenta Hay como las tipo líneas acá y todo Que se ven muy, muy bien Oye, la música me encanta, eh No es nada mal Vale Oh, si lo hace con tiza O sea, no lo hace muy mal Lo hace con tiza Eso está bien Eh, ok Bueno, así son los ojos de Sonic Por cierto No voy a escuchar lo que es aquí el micrófono de la computadora Voy a escuchar el micrófono de la cámara Porque todavía no me compro lo especializado para tal Pero miren, ya tengo nuevo micrófono Entre comidas Porque es como este tipo de dinero Pero aquí es el micrófono Ok Eh Pues mis primeras impresiones son muy buenas Porque esto sí parece un Sonic Si no es sincero Ya saben que yo, Sonic es uno de los juegos que más a mí me gusta De la infancia Ya que pues Es algo que a mí me encantó desde pequeñito Y es algo que pues siempre he jugado, ¿no? O sea, yo siempre he querido una Una mega Que hace Una celda Yo siempre he querido la Mega Finesis Para jugar el Sonic 1 Yo lo estoy jugando En lo que es el celular Pero no sé si lo quiero grabar en serio Si este video está apoyando Y me dejan en los comentarios Si graba el Sonic 1 de móviles Lo voy a grabar Ya saben que pues tengo control de posición 4 Así que Lo perdió en el móvil Y se llama Así que Lo perdió en el móvil Wow Miren la calidad de sombra que le pone O sea Y no lo hace con colores Esos que hacen los artistas Youtubers de dibujos No Lo hace con No sé cómo se llama Déjenme en los comentarios Cómo se llama Ese tipo de color Que se ocupa Pero oye Nada mal Mira O sea, mira O sea, toca todo bien Por cierto chicos Tengo también Algo que decirles Y es que Tengo No sé Esto no No sé por qué lo voy a decir Pero bueno Tengo TikTok ¿Vale? Por resto de la cuarentena y todo Y para no aburrirme en casa Me he descargado TikTok Y pues He querido No sé Probar qué tal No soy muy experto Creanme Yo no sé cómo manejar todo el TikTok Soy más experto En editar videos En hacer videos a YouTube Que el mismo TikTok Así se los pongo Pero bueno Aquí abajo está En la descripción Mi TikTok Por si lo quieren seguir Y síganme en Madlips Que en Madlips Ahí es lo que más me encanta hacer Doblaje Ah, y esperen al martes Porque les tengo una sorpresa Única Si vieron el fandom De Deku vs. Muscular Ya sabrán lo que se trae Es una sorpresa única Que no tienen que perder Este martes o miércoles Ya yo avisaré Todas las redes sociales Vale, sigamos bien Mira Mira la calidad del ojo De Sonic Como Buah Ahorita se ven las orejas Todos Es que es genial O sea, es genial Ok Wow Debo decirte Angel Art Tiene su canal en YouTube Que también está aquí abajo En la descripción Y tiene mucha calidad de dibujo O sea Es uno de los mejores dibujantes Que yo he visto Que me gustan Evidentemente Ya saben que yo tengo A dos dibujantes Bueno Él también quiere Dibujar para mí todo Y está muy bien O sea Yo nunca me niego A ninguna colaboración Pero saben que El Andrés Sporner Es un artista también Pero chingón Chingón Que aquí están sus redes sociales En la descripción Que van a estar aquí Y en videos anteriores Para que vean A ver sus obras de arte Porque son geniales Ya son dos artistas Que pues Son estos O sea Es que Es que miren Miren la calidad Evidentemente En mi Instagram Ya tienen aquí Lo que es el dibujo finalizado Una foto del dibujo Porque lo tienen a ver Wow Es que lo veo Y si se parece a Sony Es un dibujo para mí O sea En cualquier momento Lo puedo poner aquí En lo que es el setup O aquí atrás Y va a estar genial ¿No? O sea Porque la cámara Va a ir aquí Ah es increíble O sea Esa sí está buena calidad ¿No? A ver Sí sí está buena Nada Es increíble Como gente Artistas Que este chico es mexicano También Como gente Tiene talento Para hacer estas cosas Del dibujo O sea Es algo Que yo no Vamos O sea Yo no podría expresar palabras Porque es hermoso O sea Es hermoso Ver a artistas A gente Hacer esto Es único Y maravilloso O sea Ya quisiera yo hacer esto Ahí tiene música De Sonic Es lo mejor O sea De por sí En mi teléfono Tecno Es que me hace música De Sonic También Miren los guantes Miren la calidad De la piel O sea Todo está Épico Ah es que no Es que me quedo Sin palabras Lo veo Y me quedo Sin palabras ¿Saben lo que a mí me gustaría Hacer también? Un video con Uno Huron Lena Creo ese Creo que se llama así La chica Que es TikToker Pero también es el primer En Twitch Sería uno de mis sueños Hacer un video con ella Porque Ah es muy kawaii Es bien viernesita Igual otra Que también conocí En TikToker Es muy kawaii Ya saben que yo Otaku forever Miren Yo mucho del instinto Otaku forever Es que miren 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 O sea Se ve Se ve genial Se ve Los zapatos Los zapatos de Sonic Si son blancos Y con rojo A ver si le puso El rojito Miren Miren Le puso un rojo a los zapatos Es que no Es que eso es calidad de arte Y ahora va con el fondo Miren Es que si se ve un Sonic Esto es Sonic Ah me encanta ser fan De los videojuegos La neta Ah si También Algo que les quería decir Es que con Linux Voy a empezar a hacer También una serie Que muy pronto la van a ver O sea No quiero echar mucho spoiler De algo Preparado Que tengo en esas vacaciones Pero si Y si no he subido video Estos 4 días Fue porque Ya se está acabando El tiempo de la escuela Y tengo que terminar Los trabajos Y todo Así que si O sea Evidentemente es eso Y ayer fue mi cum No Ayer estamos hoy 28 O sea Que fue El 26 de junio Fue mi cumpleaños Chicos Ya tengo 17 años Ya Muchos añitos Guau No Te pases de lanza Miren ese fondo O sea Es que es increíble Y genial Ah Mis respetos O sea Unos sinceros Chapeau Ole por los artistas Además Miren que lo hace Con el dedo O sea Lo difumina Todo con dedo Guau No te pases Bro Si parece un Sonic No Está genial No 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 Eh Like A este video Porque si parece a Sonic Ya se acabó No Guau 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 Ok Mis respetos Para la gente Que lo hace Porque esto Si se parece a un Sonic Y es Paciencia y tiempo Guau O sea No Me encanta Ser youtuber Siendo En serio O sea Esto es lo bonito De la gente Que hace estas cosas Porque Es que no se O sea Miren Aquí les tengo también Aquí Aquí está apareciendo Una imagen O sea Si parece mucho A Sonic O sea Es que me quedo Sin palabras O sea Es un Sonic Ok Me quedo sin palabras Bueno Angela Un aplauso para ti Porque en serio Te la rifaste Con ese Sonic Y realmente Tienes calidad De ser artista Como Span Arden Los dos Son muy grandes Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video Sinceramente Es la primera vez Que alguna de estas Video reacciones Que a lo mejor Haría muy pronto Más video reacciones Así Pero evidentemente Ya con el micrófono Del este Para que se escuche Ahí de fondo Porque pues Me gustaría Tener ya este Ok Este ahorita no se escucha Pues que pues O sea Le falta como un cable No le falta nada Ok Pero acá le falta Un cablecito Para que se escuche Pero pues nada Espero que les haya gustado Yo soy Luis de los Mexichangos De los Mexichangos Pero que imbécil Espero que les haya gustado Yo soy Luis de los Mexichangos Y hoy Los veo En otro video más Seguenme en TikTok Y en Marlix Para ver si les gusta Lo que hago Y seguir haciendo así ¿No? Y muy pronto Si vienen cosas buenas Esta semana Prepárense Porque viene Una serie Y un video épico Que si Me van a preguntar algo Que si también Esto lo quiero comentar Antes de irme ¿Qué va a pasar Con la serie De Ratchet y Clan Y con el film de Consonio Voy a seguir subiendo Pero hay un pequeño problema Que le pasó a mi Play Entonces voy a subir En la parte 5 y 6 Que alcancé a grabar Y por un tiempecito Lo vamos a dejar Hasta que arreglen Eso de mi Play Que tuvo un fallito Pero ya además Voy a subir la parte 5 Y la parte 6 Pero si voy a acabar Ratchet y Clan Porque es una de las series Que a mi más me gusta En mi canal Nos vemos Hasta la próxima Adiós